Has llegado a tu destino, tu camino al éxito. Triunfadores HN. Suscríbete y aprende a ser un ganador. Como el hombre piensa, de James Allen. Pensamiento y carácter. El aforismo, como un hombre piensa en su corazón, así es él, Proverbios 23.7, no solo abarca su ser, sino que llega a comprender cada condición y circunstancia de su vida. Un hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos. Así como una planta brota de su semilla, y no podría ser de otra manera, así cada acción de un hombre brota de las semillas invisibles del pensamiento, y no podrían existir sin ellas. Lo anterior es aplicable por igual a aquellos actos considerados espontáneos y no premeditados, como a aquellos que son deliberadamente ejecutados. Las acciones son brotes del pensamiento, y la dicha y el sufrimiento son sus frutos. De este modo, el hombre cosecha los frutos dulces y amargos que él mismo siembra. Los pensamientos en nuestra mente nos hacen lo que somos, nos forjan y modelan. Si albergas en tu mente pensamientos inferiores, el dolor te seguirá como sigue el arado al buey. En cambio, si tus pensamientos son elevados, te seguirá la dicha como tu propia sombra. Es un hecho. El desarrollo del hombre está gobernado por leyes, no por artificios, y la ley de causa y efecto es tan absoluta e inevitable en el reino oculto de los pensamientos como lo es en el mundo de los objetos visibles y materiales. Un carácter admirable no es asunto de azar o de favor, sino el resultado natural de un constante esfuerzo en albergar los pensamientos correctos, el efecto de una muy larga y apreciada asociación con pensamientos admirables. Un carácter poco noble y bestial, por el mismo proceso, es el resultado de pensamientos viles albergados continuamente. Él es hecho o deshecho por sí mismo. En la armonía del pensamiento forja las armas con las que se destruye. También elabora las herramientas con las que construye para sí mansiones celestiales de felicidad, fortaleza y paz. Con la elección y aplicación de los pensamientos correctos, el hombre asciende a la perfección divina. Con la aplicación y el abuso de los pensamientos incorrectos, desciende bajo el nivel de las bestias. Entre estos dos extremos están todas las categorías del carácter y el hombre es su maestro y hacedor. De todas las maravillosas verdades del alma que han sido recuperadas y redescubiertas en esta era, ninguna más grandiosa y fecunda de divina promesa y esperanza que ésta. El hombre es el amo y responsable del pensamiento, forjador del carácter, generador y modelador de condiciones, entorno y destino. Como un ser a quien le ha sido dado poder, inteligencia y amor y dueño de sus propios pensamientos, el hombre posee la llave de cada situación y lleva consigo la capacidad de transformación y regeneración por la cual hace de sí mismo lo que quiere. El hombre es siempre el amo y señor, aún en su estado de mayor debilidad y abandono, pero en su debilidad y degradación es el amo necio que gobierna mal sus asuntos. Cuando empieza a reflexionar acerca de su condición y a buscar diligentemente la ley que lo llevó a ese estado, se transforma en el amo sabio, canalizando inteligentemente su energía y elaborando pensamientos fructíferos. Ese es el amo sabio, y el hombre solo puede llegar a serlo descubriendo dentro de sí mismo las leyes del pensamiento, descubrimiento que es resultado de aplicación, autoanálisis y experiencia. Solamente después de mucho buscar y excavar, el oro y los diamantes son obtenidos, y el hombre puede encontrar cada verdad asociada con su ser si cava con determinación en lo profundo de su alma. Probará inequívocamente que es forjador de su carácter, modelador de su vida y constructor de su destino, si vigila, controla y altera sus pensamientos, siguiendo el rastro de sus efectos en sí mismo, en otros, en su vida y circunstancias, enlazando causa y efecto con práctica e investigación pacientes, y utilizando cada experiencia, aún la más trivial, cada hecho cotidiano, como medios para obtener el conocimiento de sí mismo, que es entendimiento, sabiduría, poder. En ese sentido, como en ningún otro está la ley absoluta, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Lucas capítulo 7 versículos 7 y 8 Solo con paciencia, práctica y perseverancia incesante puede un hombre entrar por la puerta del templo del conocimiento. En el próximo video, espera la segunda parte del libro de James Allen, Como el hombre piensa, efecto del pensamiento en las circunstancias. Has llegado a tu destino, tu camino al éxito, triunfadores HN. Suscríbete y aprende a ser un ganador. ¡Suscríbete y aprende a ser un ganador. ¡Suscríbete y aprende a ser un ganador! ¡Gracias!